hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy voy a estar haciendo edición edición de fotografía del producto negro sobre fondo negro son las fotos que hicimos en el vídeo anterior lo que quiero es ir explicando el paso a paso de cómo fui haciendo para lograr esta foto para pasar de la foto cruda resuelta en la toma a la foto editada ya que algunos me preguntaron que cómo había hecho o que explique el paso a paso eso exactamente es lo que quiero hacer hoy así que sin nada más que agregar empezamos con el vídeo bien ahora lo que voy a hacer es la edición tal cual yo la resolví para estas fotografías tal cual hice para entregar las fotos a este cliente y lo que quiero aclarar es que no es una edición demasiado compleja y acá ojo hay que prestarle atención a esto que algo no sea complejo no significa que nos lleve poco tiempo de hecho este tipo de edición suele llevar bastante tiempo por un tema de recorte hay que recortar y eso no es más que tiempo y sentarse y emprolijar el recorte así que el hecho de que sea una edición sencilla no significa que es una edición rápida así que empezamos con la edición habitualmente yo descargo las fotos y las miro en el lado de bridge donde hago la selección del material que tenga que editar las agrupo o lo que sea necesario y una vez que decido cuáles son las fotos que voy a editar paso al camera raw para hacer el revelado digital bien esta es una foto que no requiere demasiado revelado demasiada edición de camera raw porque es una foto que estuvo bien expuesta y bien resuelta desde la toma que eso es algo muy importante a la hora de hacer una foto si estamos trabajando en estudio y estamos iluminando nosotros lo importante es resolver bien eso para que después tengamos la menor cantidad de horas minutos sentados frente a la compu editando desde ya que lo primero que voy a hacer es corregir un poco la temperatura color voy a llevarlo un poquito más hacia los fríos cosa de nada después voy a trabajar un poco sobre la exposición pero apenas la voy a subir un poquitito y luego corregir más que nada lo que es luces sombras aplicarle un poco de claridad también va a ayudar a que se destaquen algunos detalles de luces y sombras que pueda haber en la imagen pero como decía antes como la foto está bien resuelta desde la toma no necesita prácticamente nada de edición después voy a pasar a la pestaña de detalle donde le voy a aplicar un poquito de enfoque y voy a estar usando la máscara de enfoque que si yo aprieto la tecla alt voy a estar viendo dónde aplica la máscara y dónde no dónde está aplicando el enfoque una vez que resuelvo eso ya no tengo más nada que hacer ni en básicos ni en nada así que voy a abrir la imagen desde ya que lo primero para tener un flujo de trabajo cómodo es duplicar yo siempre hago eso duplicó la capa fondo para estar siempre trabajando sobre una capa que me sirva de backup hagan backups después de eso el paso que sigue es hacer todos los retoques estéticos y cosméticos del producto cualquier rayón pelusa suciedad falta de pintura que pueda tener el producto bueno todo eso lo voy a estar solucionando ahora con el uso de dos o tres herramientas con esas tres herramientas básicamente yo voy a estar editando todo lo que sea estético del producto y obviamente que dependiendo del estado en el que esté el producto de los detalles que tenga el producto es el tiempo que me va a llevar esta parte de la edición porque corregir todos los detalles uno por uno lleva su tiempo es por eso que es muy importante cuando uno habla con su cliente acordar que los productos estén en el mejor mejor estado posible una vez que tengo resuelto eso el siguiente paso que suelo hacer es licuar en el caso que sea necesario la imagen en este caso lo que puedo corregir son algunos pequeños detalles en los almohadones de la silla mínimo no tengo que hacer mucho en realidad bien y ahora viene una parte muy importante en la edición de fotografía de productos sobre fondos neutros que es el recorte del producto en líneas generales uno tiene que siempre proceder a recortar el producto y suele ocurrir que en productos que tengan el tono o el color muy parecido al del fondo se nos complique o nos lleve más tiempo recortarlo porque bueno hay que estar mirando ahí fijamente y puede ser un poco molesto y en este caso vemos que es un producto negro sobre fondo negro y hay algunos detalles algunas zonas del producto que se empastan con el fondo y eso va a complicar la selección es por eso que se pueden usar capas de ayuda son capas que voy a crear para separar el producto lo mejor posible del fondo en este caso y en la mayoría de los casos se puede usar la capa curvas y es una capa que me va a ayudar un montón así que lo que voy a hacer es crear una capa de curvas con la cual lo que voy a hacer básicamente es subir el brillo de la imagen un montón puedo jugar con las curvas si esta imagen también tuviese mucho más color podría jugar generando como una onda más parecida a lo que es una sinusoide o a una m para separar mucho más la imagen del producto del fondo en este caso subiendo un poco la curva ya alcanza y vemos como veo todo el producto y después de eso yo lo que necesito es seleccionar el producto y separarlo del fondo en este caso lo que voy a hacer es ir a la pestaña de canales y voy a elegir el canal donde yo esté viendo que el producto se diferencia lo máximo posible del fondo una vez que elijo ese canal lo que voy a hacer es ir a selección seleccionar sujeto y ahí automáticamente y aproximadamente el programa va a seleccionar el sujeto después de acá después de esta instancia yo voy a tener que corregir esa selección voy a estar usando el lazo lazo poligonal donde yo voy a estar también sumando o restando selección y listo ahora viene la parte más larga y tediosa dado que el producto se mimetiza bastante con el fondo y además tiene muchísimos huecos espacios entre los rayos de las ruedas y el fondo todo eso lo tengo que seleccionar yo lo único que tengo que tener seleccionado es el producto así que a sentarse y a seleccionar desde ya que hay distintas formas de hacer selección algunos usan el lazo otros no puedes usar la pluma o sea seleccionarlo más vectorialmente la idea es siempre hacerlo de la forma que nos resulte más rápida más práctica y la que mejor nos quede en este caso yo me manejo bien con el lazo así que lo hice así bien una vez que tengo resuelta la selección que veo que esté el producto bien seleccionado por el borde lo que voy a hacer a continuación es perfeccionar mejorar un poco la selección voy a selección modificar redondear y le voy a dar de radio 1 habitualmente 12 voy a volver a selección modificar desvanecer esto va a ser que mi selección no sea tan dura y le voy a estar dando un radio de 0,7 una vez que tengo resuelto eso voy a duplicar la selección en una capa nueva control j y se me va a generar una capa nueva con la selección que yo tengo hecha en este caso solamente la silla y ahora empieza la parte del fondo lo que voy a hacer en primera instancia es generar una capa nueva por debajo de la capa de la silla una capa vacía donde yo voy a crear a generar el fondo que efectivamente va a quedar en mi imagen es un fondo que obviamente es negro y acá algo que me preguntaron varias veces cuando hice otros vídeos de edición que si estoy recortando el producto y separando lo del fondo y montándolo sobre un fondo digital porque no hice las fotos sobre un fondo blanco que es mucho más fácil de recortar el producto o viceversa cuando el producto es claro porque no lo hago sobre un fondo negro total lo voy a estar recortando y montando sobre un fondo que voy a estar creando yo bueno es importante esto es muy importante que sepamos cuál va a ser el resultado final de nuestra imagen y lo arrimemos lo máximo posible a lo que nosotros vamos a lograr en la toma para que después ese montaje tenga el realismo que realmente nosotros necesitamos si yo hago las fotos de esta silla sobre un fondo gris claro o blanco solamente para tener más facilidad en el recorte lo más probable es que cuando lo montemos sobre un fondo negro no quede bien haga ruido y se vea realmente ficticio el montaje eso es porque el producto va a tener una dominante va a tener reflejos va a tener bordes y perfilados que guardan relación directa con el fondo que nosotros estemos usando con el entorno que nosotros estemos usando es por eso que es muy importante a la hora de montar un producto en un fondo neutro que las fotos se hayan hecho en un entorno o en un fondo lo más parecido al resultado final de la foto creo que se entiende a dónde voy bien seguimos voy a pintar el fondo de color negro y también voy a tomar como referencia el color del fondo para poder darle cierto realismo al fondo que voy a estar creando después de eso voy a generar por encima de ese fondo negro otra capa vacía y con la herramienta marco elíptico voy a generar una selección por debajo de la silla como si fuese donde pegaría una luz cenital aproximadamente eso quiero generar esa selección y voy a pintar el contenido de esa selección de un color claro que también voy a usar como referencia el mismo color que tenía la base una vez pintada esa selección voy a deseleccionar y voy a desenfocar esta elipse lo suficiente para que parezca un destello de luz un reflejo en el piso y a continuación le voy a aplicar un desenfoque de lente pero no tanto para desenfocar sino más bien para agregarle un poco de ruido a esa elipse para ese ruido lo que va a hacer es le va a dar también un poco más de realismo y puede eliminar algunos pequeños halos que se generan después de eso le voy a bajar la opacidad obviamente para que no quede tan notorio porque si se nota un montón no queda realista sino que tiene que estar mucho más bajo después le voy a generar una máscara adosada a la capa de la elipse y esta máscara me va a permitir a mí por medio de un pincel ir pintando por debajo de las ruedas y por debajo de la silla para generar el efecto de sombra tal como si la luz viniese desde arriba y la silla así proyecta una sombra sobre el piso y esto lo hago con el pincel controlando la opacidad del pincel la dureza voy a ir pintando hasta lograr a mi criterio la sombra que mejor le sienta al producto después de eso un detalle extra es generar otra capa por encima de la capa de la elipse y con un pincel también con una opacidad relativamente baja y con negro voy a pintar inmediatamente por debajo de las ruedas para generar esta sensación más realista de la sombra porque cuando nosotros tenemos un producto apoyado sobre una superficie bien por debajo del producto vamos a tener una sombra mucho más oscura que se va a notar mucho más que a medida que nos alejamos del producto entonces mediante el uso de esta capa y pintando de negro yo voy a generar ese efecto un poco más realista de la sombra nada más bien y ahí ya casi lo tenemos lo que voy a hacer ahora es emprolijar un poco el halo que no quede tan elíptico no mucho más que eso trabajando con la máscara nada más y como último detalle lo que voy a hacer es generar dos capas de curvas que van a estar adosadas a la capa de la silla para que queden directamente conectadas a esa capa yo presionando el alt donde se me dibuja como una flechita que va a enlazar bueno toco y se me va a relacionar directamente con la capa que yo tenga inmediatamente por debajo y voy a generar dos capas de curvas una que me va a permitir oscurecer un poco la imagen y otra que me va a realzar o sea me va a aumentar el brillo en la imagen y por medio de esas dos capas yo voy a oscurecer o aclarar determinadas zonas como para que el producto luzca un poco más y tal vez alguna iluminación que me quedó un poco baja en algún sector yo la pueda levantar con el uso de estas dos capas de curvas bien una vez hecho esto vamos a ver el antes y el después ahí va y listo no queda más que guardar el trabajo y ya está y hasta acá llegamos muchísimas gracias en serio por ver el vídeo hasta el final espero que haya gustado que haya sido útil que hayan rescatado alguna cuestión de lo que fui haciendo algún tipo algún consejo y si no bueno por lo menos que haya sido entretenido denle un like al vídeo comenten suscríbanse al canal hagan backups por favor hagan backups parece que el virus está haciendo estragos en todos lados la verdad que me da mucha bronca cada vez que recibo un mensaje de alguien diciendo me acaba de pasar se me encriptaron todos los archivos así que por ahora la única herramienta que sabemos que nos puede salvar es el backup y tener desconectado el disco de la máquina por las dudas no tengo nada más que agregar gracias de nuevo y nos estaremos viendo en el próximo vídeo chau